¡Hola, mafrens! ¡Todos bienvenidos! ¡Ah, sí! ¡Mis pinches traumas psicológicos valen merda! Compadre, ¿qué pasó? ¿Por qué nos desaparecimos tanto tiempo? No, compadre, pues cada quien, este... Como dijiste, en el video del mundo, cada quien en su canal. Sí, pero... pero... pero este es uno, güey. Y mañana dos. Mañana no, no mañana sí. Así es, señores, después de tanto tiempo, por fin hemos vuelto a la serie de 1, temporada 3, sin su sana distancia, porque... porque... Porque a todo el mundo ya le vale ver, que, güey, ya, ya. Dicen, no, no, ya, 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 yo sí puedo estar dos, pero no, tiene que ser uno. No, no, chinguesumada, yo también puedo ser dos. Ya, ¿y cómo van a ser dos? Pues sin sana distancia. Ah, mira qué bonito, payaso imbécil. ¿Cómo andamos, compadre, ya tanto tiempo sin grabar, güey? Sí, compadre, pasó rato, sí pasó mucho tiempo. Yo tuve la culpa con mi semirretiro y luego los no colaboraciones. Yo soy responsable de esto, pero, compadre, estoy súper feliz de estar aquí reunido con mi compadre a jugar las cartas, compadre. A ver, que tanta estupidez que se nos ocurre, compadre. Otra baraja está a punto de ser mía, que es la que estamos a punto de jugar. Oiganlo, oiganlo. No, pues es que voy a ganar, güey. ¿Qué? ¿Qué esperas, güey? Yo estuve aquí todo el tiempo viendo las cartas una y otra vez. Mientras tú estabas de... Compadres, voy a jugar Mario plus Rabbids. Ay, me perdí en el puzzle. ¿Qué? ¿Llevo una victoria? No, mentiras, llevo yo una victoria. Esta baraja, ah, sí, creo que sí. Yo llevo una victoria, güey, así que la baraja me la voy a llevar, güey, porque yo estaba esperándote aquí todo el tiempo, ¿eh? La cara del pingüino de otra vez, ya vinieron estos pendejos. Y mira nomás cómo empezamos. Mira. A jugar una. Una. Mira, pero así no, así. Ándale, pinche pan pan. Pero no le des la razón, pingüino culo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ibe decir oso estúpido, pero no. Yo soy un oso, entonces me estaré diciendo estúpido a mí mismo. Oye, ¿es racismo entre especies eso? ¿Qué pedo? El clasismo, gente. El youtuber se va a funado por funcar el clasismo. Ya te están empezando a funar. Dijeron, ah, chingatón, madre, güey. Mejor cállate. Güey, pero ¿por qué la culpa es mía? ¿Por qué me hicieron tragar? Compadre, como a mí ya me están censurando, güey, pues te dieron todo a ti. Ah, mira, qué madres. Ahora me van a venir diciendo de qué. No, mira, polémico. El youtuber empezó a hacer el juego de cartitas que se quedó esperando y su compañero lo dejó abandonado. Ah, chingatón, madre, güey. Ya más. Compadre, yo a lo que vine, no, yo no vengo a perder tiempo, güey. Yo no mando con mamadas a lo que vine, güey. Este vato, güey. Ponle un más dos, coq. Ponle un más dos, güey. Un más cuatro. Mira cómo la va a cagar el coq. Mira cómo la va a cagar el coq. ¡Yi! Joder, eso. Pero aquí el pedo es que yo no tengo nada. Compadre. Ahí va, me salvé, me salvé. Uy, como se ahora acumula la güey. Ay, pero no tiene nada. Ya valió madre. Ya, video de tres minutos. Ya, chao. Ay, a huevo. Ay, video de tres minutos no tengo. Pinche verde, güey. Otra madre. Todavía pones el uno, güey. Güey, no te pases. Güey, estamos jugando uno, güey. Pues, ¿qué querías, güey? ¿Que pusiera el Mario Kart, güey? No, pues, güey, estamos grabando uno. Pues, claro que voy a poner uno. Ay, pinche Tony. Este güey vino bien ardido para haber llegado tarde. A ver, cuéntanos, Tony. ¿Por qué me estoy comiendo yo las cartas? La pregunta del día sería... Eh, eh, no dijo, no dijo, no dijo pendejo. Espínteme, compadre. ¿Qué hizo usted todo este año? Que no grabamos uno, compadre. A ver. ¿Qué hice todo este año? Bueno, a ver. Pues, empecemos por ponerme al corriente con mis series. Terminar nuevos proyectos. Conseguí trabajo. Me estafaron. Volví a mi casa. ¿Por qué te queda una carta? Me la voy a jugar. No, compadre. Yo también tengo esa. No, 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 no. No, compadre. ¿Qué acaba de hacer usted? No, compadre. Quitarle la victorización, güey. Hijo de todo tu, pinche. O sea que la vida le está dando la razón al compadre por dejarme aquí. O sea, yo tenía todo el derecho de quedarme aquí. Ok, ok, entiendo. Comprendo perfectamente. A chingarnos al pinche Tony. Ok, venga, compadre. Lanza la última carta. Es su oportunidad. ¿Está bien? Un gusto haber regresado a uno. Hijo de tu foto. ¿Qué te vas a llevar esta bala? Y la foto del Kika está de... Yo soy chingona. No puede ser, güey. En serio. Para eso esperé un año para que me vencieran en el juego. Sí, mi cielo, diría mi osa, güey. ¿Otro video de siete minutos, compadre? No, compadre. ¿Siete minutos duro este pinche video? Sí, güey. Es lo que te estoy diciendo, compadre. ¿Está usted sordo o qué, compadre? No, muchachos. Esto vendría siendo todo por hoy. No, no, cállate, güey. No, no, no. No se ha acabado esto. Vamos a jugar otra vez. Eso no contó. Ay, vamos a jugar otra vez. Perdiste, Tony. Resígnate. Nos vamos a desquitar en el futuro. En el futuro guiño, guiño. Ya sabes a lo que me refiero, compadre. Venga, todavía quedan dos barajas. Todavía te puedo romper la mandarina. Me puede romper la mandarina este, güey. Dice, dice. Pero bueno, muchachos, gracias por ver. Nos vemos. Este, güey. ¿Qué sigue la gente viendo mi video? Váyanse en el show, hombre. Ya ganó el kick. Ya, chao. Nos vemos a la próxima. Chau.